C.N.C. Noticias les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares de los principales hechos. C.N.C. Noticias les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares de los principales hechos. C.N.C. Noticia afectados, comerciantes quebrados y familias afectadas es el panorama del barrio Fundadores. C.N.C. Noticias les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares hechos. C.N.C. Noticias les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares hechos. C.N.C. Noticias les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares hechos. 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 Estos son los próximas elecciones de este domingo 25 de octubre. Bueno, en principio contarles que en el municipio de Arauca se hizo un consejo de seguridad, se hizo en el despacho de la alcaldía y la finalidad era terminar ajustando lo relativo a las elecciones. La buena noticia para la comunidad araucana es que nosotros como autoridades y en este caso como el responsable del orden público en el municipio, debo decirles que se tiene garantizada la seguridad para las elecciones del día domingo. Para esto hemos dispuesto aproximadamente de 240, 250 unidades policiales para estar en los puestos de votación que van a proteger primero la infraestructura física y segundo el libre acceso de los araucanos a elegir de manera libre y espontánea. También estará allí la Fiscalía General de la Nación con las facultades propias para poder legalizar capturas y hacer capturas junto con la fuerza pública para el tema de los delitos electorales. Se han tomado las medidas tendientes a garantizar la seguridad para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en total tranquilidad. Las medidas, entre otras cosas, ordenan la prohibición de parrillero masculino desde la noche del sábado 24 hasta la mañana del lunes 26 de octubre. Es una medida especial a los alrededores de los puestos de votación. Asimismo, otras medidas como la ley seca. Contarle también que se han expedido unos actos administrativos del orden nacional, el decreto 2033 del 19 de octubre de 2015, donde prohíbe la venta, el expendio y el consumo de alcohol en sitios públicos para la época electoral desde el día sábado. Y nosotros por competencia hemos prohibido la circulación, hemos optado por el cierre de unas vías, hemos optado por prohibir el transporte de escombros, hemos optado por prohibición de parqueo en algunos sitios que están relacionados con los puestos de votación en el municipio de Arauca. Estos decretos son el decreto 99 y el decreto 100 del 13 de octubre, donde prácticamente reglamentamos el ejercicio de las restricciones, prohibiciones para garantizar las elecciones. Por primera vez, no se realizaron traslados en los puestos de votación. Las medidas están dadas para garantizar la seguridad. El dispositivo comprende el despliegue de cerca de 250 policías en los puestos de votación, 250 hombres más del Ejército para prestar seguridad, así como 280 integrantes de la Armada Nacional que custodiarán la línea fronteriza. El Ejército Nacional estará también acompañando a la policía, no solamente en el casco urbano, sino en el área rural, para proteger los anillos externos y para garantizar la seguridad también de los puestos de votación. El Ejército ha dispuesto aproximadamente unas 250 unidades también para este Plan Democracia, pero también contarles que conforme a la orden del Gobierno Nacional del cierre de la frontera hacia el ingreso a Colombia, porque el cierre hacia afuera está hecho por Venezuela, tenemos dispuesto aproximadamente unos 250, 280 unidades de la infantería de marina, junto con sus elementos para poder resguardar las riberas de nuestro río. Preocupación por calentamiento en el país. Fenómeno del Niño también podría afectar la región. Procuraduría pide que se tomen medidas para evitar mayores afectaciones. Ante la soledad de calor que se registra en el departamento araucano, el Cuerpo Bombero se prepara para combatir los posibles incendios que se presenten. Asimismo, se ha pedido a los campesinos no propagar quemas con el fin de que estos se vayan a extender y afecten otras hectáreas de tierra. El ideal ha entregado recomendaciones ante el fenómeno del Niño y el calentamiento que se presenta en esa temporada. Asimismo, la Procuraduría pidió decretar estado de emergencia por sequías en el país. La petición formulada por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Oscar Darío Amaya, estima que se trata de una grave situación ambiental a la cual no han podido hacer frente a los organismos de prevención de desastres. Con la declaratoria, se podrían tomar medidas para comprar equipos y atender los incendios forestales. La misiva reseña las proyecciones científicas del IDEAN que indican la gravedad del fenómeno y el cual se puede acrecentar y volverse aún más severo, por lo que se necesitan medidas urgentes. El departamento de Arauca avanza en la construcción de haueyes en diferentes puntos del departamento, especialmente en las sabanas, que permita que se mantenga el preciado líquido para los animales y los cultivos y no mueran de sed, como la sequía anterior. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNT Noticias. Comunidad continuó con protesta ante la vigencia del alcalde de Arauca de mejorar sectores verdaderamente afectados, comerciantes quebrados y familias afectadas es el panorama del barrio Fundadores. Por dos días se emprende jornada para registrar empleo a familias que se encuentren inscritas en registro único de víctimas, especialmente a quienes llegaron de Venezuela. Bueno, aquí en grata compañía, como es la niña Arauca, María José Benítez, vamos a rendir un informe completo sobre la actividad que está realizando ella en el mes de los niños. Mañana en el Hospital San Vicente de Arauca, con la colaboración de la Reina de Reinas, Zaira Pérez Colina, vamos a realizar una actividad para los niños que están en el área de urgencia y de hospitalización. CNC, como siempre, apoya esta labor social. Comité Departamental de Seguimiento Electoral se desarrolla este viernes. Participarán partidos políticos para analizar garantías del proceso. Todos con los mismos derechos, con formas distintas de pensar, sentir, vivir y disfrutar del mundo. El respeto a la diversidad, a la forma de hablar, de escuchar, ver, caminar, pensar y sentir es entonces responsabilidad de todos. Y como seres de derechos y deberes, las personas con discapacidad nos empoderamos para que nuestro departamento sea cada vez más accesible e incluyente. Por un Arauca sin barreras, un mensaje del Programa de Promoción Social, Unidad Administrativa Especial y Gobernación de Arauca. Por el respeto a la misión médica, mostrando resultados en salud. Hola, bienvenidos a La Cita con Ricardo Alvarado, un espacio donde les mostraremos cómo se está humanizando el desarrollo en todo el departamento de Arauca. Estos son nuestros titulares. Hoy mostraremos el recorrido hecho por el futuro gobernador en todo el departamento, lo cual lo ubica como la mejor opción para este 25 de octubre. En la página de Ricardo Alvarado, usted puede consultar su sitio de votación o si se encuentra reportado con cédula anulada. Sin duda alguna, la propuesta de Ricardo Alvarado llegó a todos los rincones de la geografía araucana. Los miles de adeptos que creyeron en humanizando el desarrollo así lo demostraron. Una de las características que identifican al próximo gobernador de los araucanos es el servicio social, porque así se percibió en cada uno de los siete municipios del departamento y sus zonas rurales. Ricardo Alvarado convenció a través de su plan de gobierno los alcances de su propuesta, la cual le apunta a seguir con el desarrollo del departamento, teniendo en cuenta lo humano de manera transversal en cada uno de los campos. El doctor Alvarado va a ser un buen gobernador, porque siempre nos ha ayudado y como gobernador nos va a ayudar mucho más a todas las personas que lo necesitamos. Invito a todas las personas a votar por el doctor Alvarado, que es un buen médico, y hay que ayudarlo. Hoy, a tan solo tres días del gran triunfo, se puede concluir que la propuesta ganadora será humanizando el desarrollo. Así se evidenció en cada lugar, en cada reunión y en cada encuentro entre el futuro gobernador y los ciudadanos que creen que Ricardo Alvarado será el gobernador este 25 de octubre. Usted puede consultar a través de la página web www.ricardualvaradogobernador.com cuál es su lugar de votación. Ingrese a tiempo para que verifique sus datos y ejerza su derecho al voto este domingo 25 de octubre. A través de la página web www.ricardualvarado.com Usted puede ingresar al link de la registraduría y consultar su lugar de votación o, por lo contrario, informarse si su cédula se encuentra anulada. Desde la campaña de Ricardo Alvarado, se hace la invitación a los ciudadanos para que consulten a tiempo y si es el caso de estar reportado por trasumancia sin serlo, llevar la documentación pertinente para aclarar la situación. Recuerde que usted tiene derecho a ejercer su voto y elegir la mejor opción, que será Ricardo Alvarado Gobernador. Para más información visita nuestro portal web www.ricardualvaradogobernador.com Síguenos en Facebook como Ricardo Alvarado Gobernador y en Twitter arroa r alvarado go. ¡Vamos a Araucanos! Entre todos construyamos un mejor futuro, haremos su historia. Marcando este 25 de octubre, cambio radical número 7 al concepto, porque todos merecemos más. Con el enagarrido se viene al Consejo. Por la democracia, elígeto. No vendas tu voto, no vendas tu conciencia. Por la construcción del Arauca que quieres, me comprometo a trabajar en el Consejo Municipal de la mano de todos, ya no más de lo mismo. En estos años me he dado cuenta que además de soñar por un Arauca mejor, es necesario trabajar para construirla. Y lo quiero hacer de la mano de ustedes. Para eso necesito su apoyo. Yajaira Sánchez, marque en el tarjetón, Partido Conservador, número 3. Ricardo Alvarado, Ricardo Alvarado, gobernador. Yo estoy con Alvarado, guau, guau, guau. Yo estoy con Alvarado, guau, guau, guau. Por Arauca, por mi gente, Ricardo Alvarado presente. Es el gobernador que todo el mundo quiere. Cambio radical, tomando partido. Ahora es cuando, necesitamos un cambio. Ahora es cuando, viene el desarrollo. Ahora es cuando, hay que pensar bien. Tu Marabel Sánchez, ahora es cuando. Cambio radical, tomando partido. Soy Daniel Cruz Mejía y los invito a que me acompañan este 25 de octubre al Consejo, marcando Partido Liberal, número 9. Soy Imer Salas Rodríguez, número 1 por el Movimiento Maíz al Consejo de Arauca. Queremos construir un espacio para participar, promover y defender los principios de las comunidades indígenas y la de todos. Soy indígena, es un orgullo serlo, pero la mala imagen hay que erradicarla. Ayúdenos a fortalecer nuestra identidad cultural, porque la igualdad es la opción. Explota botobomba en calles de Pradera Valle. Timochenko y otros jefes de las FARC podrían llegar al... En Bogotá asesinada a joven estudiante por robarle un celular. FARC derriba helicóptero en Antioquia, mueren 5 personas. Volvamos a las buenas noticias. Centro Democrático es seguridad democrática. Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Muy estimados ciudadanos de Arauca, habla Álvaro Uribe Vélez. Juan Carlos Castañeda es nuestro candidato a la alcaldía. El Centro Democrático es mano firme en seguridad. Corazón grande en política social. Providad para el manejo de los recursos de la ciudad. Ahora, apoyemos a Juan Carlos. Debes votar por Juan Carlos Castañeda para que haya una Arauca mejor, para que no haya más inseguridad, para que los niños puedan vivir en paz y podamos salir muy tranquilos a la paz. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en Seguridad Vial. Comunidad continúa con protesta ante negligencia. de alcalde de mejorar sectores verdaderamente afectados. Comerciantes quebrados y familias afectadas en el panorama de este barrio. Con la siembra de plantas y ubicación de llantas, la comunidad cerró un importante vía en el sector de fundadores en protesta contra el saliente alcalde Luis Emilio Tobar y su negligente administración. Según la comunidad, preocupa que las inversiones para sectores prioritarios fueron nulas, así como este alcalde nunca dio la cara a la comunidad. Es que no solamente es esta vía, es el entorno de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque esto es una vía principal. Si yo me pongo a analizar todas las entidades, en cualquier ciudad de Colombia, los complejos deportivos, bien en Bucaramanga, bien en Bogotá, bien en Cali, en cualquier ciudad, son vías bien arregladas para llegar allá. ¿Sí? Pero mire esta circunstancia, o mire esta pobreza de esta situación que tenemos acá nosotros, por el descuido de los funcionarios. ¿En qué estamos terminando? En que los señores políticos les están empeñando el país a los señores contratistas. Personas de escasos recursos se ven afectadas, al lugar al que existieron cientos de modadores para expresar su inconformismo, especialmente comerciantes del sector, quienes han visto cómo se afecta su economía, mientras que el alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, ignora las necesidades de las comunidades. Personas de la tercera edad también se han visto afectadas. Es que desafortunadamente esta vía no ha servido como vía, entonces poner un uso útil que es sembrar plátanos, sembrar yuca, que nos beneficia para nosotros la comunidad, el producto que produzca esa tierra nos va a servir. Quisiera pedirle a los señores funcionarios que repartan bien las obras aquí en Arauca, que se han hecho y las hemos visto, realmente las hemos visto. Esto es una ciudad que apenas está en progreso, igual hay cantidad de obras que hay que hacer, pero aquí llevamos más de 6, 7 años, como usted puede ver, esta vía en esta situación. Entonces que se acuerde que nosotros también somos colombianos, que pagamos impuestos y vivimos y generamos progreso a esta región. Motivada la situación ya nos cansamos, nos cansamos de que el gobierno nos esté tomando el pelo, de que nos esté haciendo falsas promesas, que nos esté incumpliendo y más bien esté haciendo daño a nuestra comunidad. Con esa situación prometieron tal vez traernos un mejor relleno, hacer otras cosas, pero en realidad lo que hicieron fue empeorar la situación. Queremos que el alcalde o el señor gobernador, a quien corresponda a la autoridad, venga y pueda charlar con nosotros y hacer un acuerdo donde nos prometa, donde podamos levantar este polvo que tenemos acá, porque en realidad estamos sufriendo mucho. Entonces, hasta que no podamos levantar eso, no vamos a dejar. Estamos aproximadamente unos 10 vecinos, porque aquí tenemos tiendas, tenemos supermercados, ventas de comidas rápidas, tenemos panaderías, que son las que más se están sufriendo en el momento. No es la primera vez que la comunidad protesta en esta administración ante la falta de compromisos por el trabajo social del actual alcalde, Luis Emilio Tobar. Ha llevado a que el municipio se enfrente a varios procesos donde debe cumplir de forma obligatoria, luego de perder tres acciones de tutela, con el cual debe instalar alcantarillado sanitario, eliminar focos de contaminación y brindar oportunidades laborales a población dedicada al reciclaje, a la cual el saliente alcalde le quitó a través de IMAR la oportunidad de trabajo. La comunidad sigue afectada, el alcalde sigue sin hacer nada. Esto no es de hoy, esto viene de muchos años atrás. Lástima que llegar hasta este término para poderle dar a entender a los señores funcionarios, no sé a quién le compete, pero a los señores funcionarios la situación de este sector. Los señores políticos les está empeñando el país a los señores contratistas. A eso se debe que las obras sean inconclusas porque ellos también tienen que ganar. Igual las comisiones que les dan a los señores alcaldes o señores gobernadores que no estoy de acuerdo en eso porque ellos tienen su sueldo. Como funcionario. Ellos tienen su sueldo como funcionario. No tienen por qué cobrar comisiones en los contratos. Por dos días se emprende jornada para registrar en empleo a familias que se encuentran inscritas en el registro único de víctimas y que llegaron de Venezuela luego del cierre de ese país. El DPI se destinó para la capital araucana cupos de empleo temporal para los afectados por el cierre de frontera por parte de Venezuela. Y es que 200 araucanos que viven en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o sea víctimas de desplazamiento forzado y que están debidamente registrados por el registro único de víctimas podrán ser empleados del Estado. Estos beneficiarios tendrán un trabajo formal de media jornada, una duración de cuatro meses con prestación y todos los requisitos contenidos en la Ley 1429 del 2010 o Ley de Primer Empleo y el Código Sustantivo del Trabajo. Estos empleados trabajarán en actividades de uso intensivo de mano de obra no calificada para la recuperación y mantenimiento de obras ambientales en vías secundarias o terciarias e infraestructura social. Las inscripciones serán este jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y el viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. Los únicos requisitos que deben cumplir ser mayor de 18 años y estar registrados en el RUT según la condición que presente. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNT Noticias. Comunidad continuó con protesta ante la vigencia del alcalde de Arauca de mejorar sectores verdaderamente afectados, comerciantes quebrados y familias afectadas es el panorama del barrio Fundadores. Por dos días se emprende jornada para registrar empleo a familias que se encuentren inscritas en registro único de víctimas, especialmente a quienes llegaron de Venezuela. Niña Arauca realiza actividad en celebración del Mes de los Niños. Comité Departamental de Seguimiento Electoral se desarrolla este viernes. Participarán partidos políticos para analizar garantías del proceso. Todos con los mismos derechos, con formas distintas de pensar, sentir, vivir y disfrutar del mundo. El respeto a la diversidad, a la forma de hablar, de escuchar, ver, caminar, pensar y sentir es entonces responsabilidad de todos. Y como seres de derechos y deberes, las personas con discapacidad nos empoderamos para que nuestro departamento sea cada vez más accesible e incluyente. Por un Arauca sin barreras, un mensaje del programa de promoción social, unidad administrativa especial y gobernación de Arauca. Por el respeto a la misión médica, mostrando resultados en salud. Araucanos, entre todos construyamos un mejor futuro. Haremos esto hoy. Marcando este 25 de octubre, cambio radical número 7 al Consejo. Porque todos merecemos. Arauca y Cereo, siempre contigo. Por la democracia, elige tú. No ventas tu voto, no ventas tu conciencia. Por la construcción del Arauca que quieres, me comprometo a trabajar en el Consejo Municipal, de la mano de todos. Ya no más de lo mismo. En estos años me he dado cuenta que además de soñar por un Arauca mejor, es necesario trabajar para construirla. Y lo quiero hacer de la mano de ustedes. Para eso, necesito su apoyo. Yajaira Sánchez, marque en el tarjetón Partido Conservador número 3. ¡Gracias! 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 Soy Daniel Cruz Mejía y los invito a que me acompañen hasta el 25 de octubre al Consejo marcando Partido Liberal número 9. ¡Gracias! 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 Soy Inmersala Rodríguez, número 1 por el Movimiento Maíz al Consejo de Arauca. Queremos construir un espacio para participar, promover y defender los principios de las comunidades indígenas y la de todos. Soy indígena, es un orgullo serlo, pero la mala imagen hay que erradicarla. Ayúdenos a fortalecer nuestra identidad cultural, porque la igualdad es la opción. Explota motobomba en calles de Pradera Valle. Timochenko y otros jefes de las FARC podrían llegar al... En Bogotá asesinada a joven estudiante por robarle un celular. FARC derriba helicóptero en Antioquia. Mueren 5 personas. Volvamos a las buenas noticias. Centro Democrático es seguridad democrática. Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Muy estimados ciudadanos de Arauca, habla Álvaro Uribe Vélez, Juan Carlos Castañeda es nuestro candidato a la alcaldía. El Centro Democrático es mano firme en seguridad, corazón grande en política social, probidad para el manejo de los recursos de la ciudad. Apoyemos a Juan Carlos. Debes votar por Juan Carlos Castañeda para que haya una Arauca mejor, para que no haya más inseguridad, para que los niños puedan vivir en paz y podamos salir muy tranquilos a la paz. Llegó la fórmula única de Vigo Funquín y Vigo Micol. Con alta concentración de calabina, proporciona la acción dual que elimina los hongos y el sabañón penetrando las capas de la piel para ponerle fin a la infección. La fórmula efectiva de Vigo Funquín y Vigo Micol mata, cicatriza y evita los hongos. Vigo Funquín y Vigo Micol aplastante desinfección de la piel de Vigo Medical. El chikungunya es una enfermedad que aunque no es mortal puede ser dolorosa, debilitante y prolongada. La mejor manera de protegerte es eliminando todos los posibles criados de mosquitos transmisores como los del dengue. Hay que estar muy atentos en la casa, la escuela y en nuestro vecindario. Para un diagnóstico acertado consulta al médico, no te automediques. Y recuerda, porque la salud comienza en casa al zancudo ni agua. Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca mostrando resultados en salud por el respeto a la misión médica. Caution, warning, slow down, dead end. ¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional? Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jacks English Class lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matrículate ya! Queremos hacer de Arauca una ciudad con vida activa y saludable. Por eso, la Alcaldía a través de la Unidad de Deportes ofrece la Escuela de Formación Deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años con más de 10 escenarios deportivos y las vías activas y saludables. Todos los domingos disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca mi ciudad. Mayor información en la Unidad de Deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca. Trabajo, progreso y solidaridad y Unidad de Deportes. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas, lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en Seguridad Vial. Visite nuestras redes sociales. Encontrará estas y más noticias. También en la web www.canalcniciarauca.com Niña Arauca realiza actividad de celebración del Mes de los Niños. Inicia jornada en el Hospital San Vicente. Doli Fernández con la información. María José Benito Sartila es la Niña Arauca y nos va a comentar sobre una actividad que se está realizando en el Mes de los Niños y Niñas. ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, pues le vamos a llevar detalles a los niños que se encuentran en el área de hospitalización y urgencias en el hospital. Pues eso lleva a cabo unos detalles que se le van a regalar para demostrarles que ellos también valen algo en Arauca y pues regalarle muchas sonrisas para que todos seamos felices así como ellos como tienen el corazón. ¿Y quién te ha apoyado para que realices esta actividad? Mis papás, la doctora Zaira Colina y pues todo el comercio. ¿Qué tipo de detalles vas a entregar? Bueno, voy a entregar tipos de detalles como digamos jugueticos, algo que ellos les queden satisfechos por lo que les den. Y aparte de los detalles, ¿qué otra actividad vas a realizar? ¿Van a llevar payasos o qué más? Sí, vamos a llevar payasos. Pues la idea que se trata es que ellos tengan un momento agradable, o sea que no pase algo como desapercibido sino que se den cuenta que ellos también son algo muy importante para la sociedad. Bueno, un mensaje para los niños que en estos momentos están en el hospital y que están enfermitos pero pues con el favor de ellos se van a recuperar y pues con todo el cariño que tú le vas a llevar mañana. Sí, que crean en Dios, que Dios es alguien que siempre nos va a dar lo que nosotros queremos y que crean en ellos mismos que ellos también tienen algo en su corazón así como yo creí una vez en mí misma que iba a ser la niña arauca creía en mí misma de talento que yo tenía que crean ellos en ellos mismos para que puedan salir adelante como yo lo estoy haciendo. ¿Y a qué hora va a ser la actividad? Pues se llevará a cabo por la mañana y por la tarde pues será algo así como proporcionado en la mañana y en la tarde. Y desde el Parque Central de la capital araucana se despide de ustedes para CNC Noticias informó Dolly Fernández Rojas Comité Departamental de Seguimiento Electoral se desarrollará este viernes Participarán partidos políticos para analizar garantías del proceso Autoridades realizan el último Comité Departamental de Seguimiento Electoral Según Carlos Arios Reina Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento este viernes se realizará la última sesión de coordinación con miras a la Jornada Democrática de este 25 de octubre Dicho comité se adelantará cerca de las 4 de la tarde en la estación de policía donde participarán los delegados de los partidos políticos a efecto de que la registraduría aclare el tema de transhumanidad electoral que se presenta en el departamento De acuerdo con el secretario se espera que el Consejo Nacional Electoral envíe respuesta en las próximas horas sobre las cédulas que fueron anuladas al parecer por transhumancia Sin embargo se ha dado a conocer por parte de la misma registraduría que estos no perderán el derecho al voto pueden sufragar en los sitios que lo hacían anteriormente El funcionario departamental aseguró que para esas elecciones regionales habrá presencia de la policía y ejército en cada una de las mesas de votación así como entes de control por si se presenta alguna irregularidad electoral Hasta aquí la emisión de hoy Gracias por acompañarnos Hasta una próxima oportunidad Una realización de construcciones y producciones Wilsar Construimos desarrollo Producimos futuro